Nos encanta que ya estén llegando. Todavía no es la hora, ya somos casi 20. Ya estamos, ya estoy haciendo el proceso de la transmisión, ¿ya? Ah, ya comenzaste, perfecto, perfecto. Ya está, sí, sí, sí. ¿Ustedes me dicen? Sí, 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 ya estoy viendo, sí. Ajá, pueden verlo. Sí. Un ratito voy a avisar a mi mamá. ¡Mami! ¡Mami! ¿Ya estás transmitiendo? Sí. Ya, pariós. Lo pueden compartir si desean, está en el Facebook de la página de tu cenaje. Sí, estoy yendo el mismo. Bueno, chicos, entonces los dejo. Gracias a todos. Gracias. Bienísimo. ¿Quién pasó la liga? ¿Alguien se está yendo? No. Lucas, estás ahí, ¿no? ¿Rodrigo? Sí, aquí estoy, aquí estoy. En paso a la liga de Facebook. ¿Está tu micrófono abierto? Sí, aquí estoy. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hola, Nacho. Ya te vi. Hola. Daniel Jiménez, hola. En la zona donde está el grupo, el chat del grupo, ahí se puede escribir o contestar si nos dicen algo en particular o está nada más para los organizadores. ¿Perdón? ¿Me hablas a mí? A quien sea. No sé, es que se abrió la ventanita del chat y dice, ya en el viernes, muy buenas tardes a todos. Sí, eso quiere decir que tú vas a poder ver cada vez que las personas escriban algo. Ah, ok, perfecto. Lo que pasa es que se suele, muchas personas saludan por el chat para no hacer sonido, para no hacer contaminación sonora. Perfecto. Buenas noches a todos los presentes, solo queremos contarles que vamos a comenzar siete y cinco con este encuentro con tu sanaje, con los compañeros que son chinos mexicanos, así que todavía empezaremos en unos minutitos más. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. No hay ningún problema, ¿eh? Podemos ir conversando, no hay ningún problema con ello. Ah, ok. Sí. Tengo una duda, es que casi no conozco su... Ayer había como que así... No ayer, no, perdón, en otra conversación había como que se veían todos arriba en hilerita. Ahorita eso no está habilitado, ¿verdad? O es... Cuando ponga la presentación... No, no entiendo. Ah, ok. Cuando ponga la presentación se pone arriba las pantallitas. Ah, ok, ya. Si es que ahorita nada más es como que cada que alguien habla, entonces aparece la persona, ¿no? Yo tengo cuatro personas. Yo veo cuatro personas. Ah, no, pues yo me hacía una a la vez. Eso lo pueden poner a preferencia. Pueden ver todas las caras como se está viendo en la transmisión de Facebook. O sea, no todas, pero bastantes. O si no, hay otra opción que solamente venga la persona que está hablando. Ah, eso no sé cómo hacerlo, entonces. Entiendo que está en la parte superior derecha de la pantalla, en la esquina superior derecha por ahí. Hay unos cuadritos y ahí le picas y da varias opciones. No, pues nada más me hizo más grande. Nada más veo a cuatro, tengo aquí participantes, oprimo ese. ¿Y qué me va a dar? Ay, ya me salí. Ya. Sí, no. Bueno, en día de mientras, saludos a Nélida, Mau, Valentín, que son ya los que estoy viendo en pantalla. Sí. Muy buenas tardes, Fabiana, que no la veo, pero bueno, y a todos los demás que se han conectado. También a Nilton, Rebeca. Rebeca. Un abrazo hasta Canadá, Rebeca. Sí, Rebeca, qué gusto. Natividad también, muy buenas tardes, Natividad, ¿cómo estamos? También ya Fabiana ya la alcanza a ver. Buenas tardes, Fabiana. Es que tienen silenciado. Buenas tardes. Sí, tienes razón. Uno puede prender o apagar este micrófono para que no haya mucha interrupción y todo eso. Ok. Javi. Hola. Sí, no, no entiendo todavía muy bien esto ya. Con esta ya sería mi cuarta vez en Zoom. La primera fue muy confusa. Es muy fácil. ¿Qué hago? No te preocupes. No te preocupes para ayudarte. Paisano, Samuel Chón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos. Un abrazote. Un abrazo. Igual a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay. Ah, ya están compartiendo la página, ¿verdad? Sí, ya están compartiendo la página. Les rogamos que comencemos a poner silencio a cada persona, por favor. Buenas noches. Les saluda Rodrigo Campos. En representación de Tusanaje, quiero darles la bienvenida a Encuentros con Tusanaje. Hoy, 4 de julio, iniciamos este ciclo de una manera muy especial porque tenemos como invitados a los miembros del colectivo Inmigraciones Chinas a México. El país del norte y el nuestro, el Perú, tienen muchas similitudes a lo largo de sus historias. Una menos mencionada es la influencia cultural china, gracias a contar con una comunidad de inmigrantes desde el siglo XIX. Nuestros invitados, a través de sus testimonios, nos permitirán adentrarnos en la identidad de los chinos mexicanos y en la travesía de lo chino en la historia de México. Queremos agradecer a Yuriko Valdés, historiadora mexicana, que pertenece a estos dos colectivos, el mexicano y el peruano, por ser el mejor puente tendido para este junte. Esperamos el primero de muchos. Bienvenidos a todos los compañeros, a todos los amigos, a todos los descendientes de Chino, tanto de Perú como de México, que están con nosotros en este momento. Antonio. Antonio, ¿estás ahí? Ahora sí, disculpe, un pequeño error técnico. Bueno, buenas noches con todos ustedes. Para mí es un gusto estar en esta mesa presentando a cada uno de los expositores y compartiendo este espacio, tanto con los descendientes de Chino de acá de México, así como también con los peruanos. Yo quisiera pasar a presentar al primero de nuestros invitados, el fundador del grupo Inmigraciones Chinas a México. Se trata de Ignacio Chiu Chang, él es licenciado en Derecho, funcionario del UNAM, profesor, entrenador de baloncesto y extracinematográfico. Hijo de Juan Chiu Trujillo, nacido en Tapachula, Chiapas, y Mei Lan, nacida en Guangdong, China. La siguiente es Mónica Cinco, ella es doctora en Ciencias Antropológicas, especializada en el estudio de la migración china a México. Es hija de padre chino y madre mexicana, descendiente de las familias chino-mexicanas expulsadas del país durante el antichinismo en México, y repatriadas en 1960 por el presidente mexicano Adolfo López Mateos. Sigue Cristina Alvarado Enfui, escritora, y artista visual, cine mexicana de cuarta generación. También tenemos a nuestra querida Yuriko Valdés Alcócer, bisnieta de chino de cuarta generación, historiadora orientada a las líneas temáticas de investigación sobre la migración china en Baja California, y la región del norte de México del periodo del siglo XX al siglo XXI. También tenemos a Rodrigo B. Chema, comunicador y periodista. Actualmente se encuentra trabajando en una investigación sobre el legado de la inmigración china en México. Se dedica al marketing digital, social media, y producción audiovisual. También nuestro último invitado, pero no por eso menos importante, es Miguel Ángel Ham Rodríguez. Él es nieto de chinos, es por tanto tercera generación, es pintor y escultor, con énfasis en la pintura tradicional china. Miguel Ángel forma parte del grupo de danzas china Hua Xiaong Yuan, y con ellos ha dado conferencias y talleres de pintura tradicional china y caligrafía. Bien, vamos a pedirles que apaguen sus audios, por favor, para asegurarnos que no haya interrupciones. También les invitamos a escribir sus preguntas en el chat de Zoom, o en los comentarios de Facebook. Durante el diálogo, las iremos registrando, y luego podrán ser respondidas por nuestros invitados hacia el final del encuentro. Bien, quisiera proponerle a nuestros seis invitados una primera pregunta. ¿Qué es ser descendiente de chinos en México? ¿Quién quiere comenzar, por favor? Bueno, te pido mano. ¿Qué es ser descendiente de chinos en México? Bueno, para mí, por principio de cuentas, ha sido una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque ha sido un trabajo continuo de descubrir que una parte muy importante de mí está al otro lado del Pacífico. que de repente hay que combatir ciertos prejuicios y hay que combatirlos. No soy muy bueno en eso, con cierto grado de inteligencia y de prudencia, cosas de las cuales generalmente carezco, y con los años creo que se está encareciendo más ambas, pero sí se requiere de mucha inteligencia, mucha prudencia, mucho orgullo, porque al igual como hay gente que tiene prejuicios, hay gente que tiene prejuicios negativos, hay gente que tiene unos prejuicios magníficos hacia la cultura china, a lo que significa nuestro mestizaje. Y sobre todas las cosas, un amor, un enorme amor a una cultura que tiene más de cuatro mil años de antigüedad, que vamos, que me enamora cada vez que veo una letra, un Hans, que veo una pintura, que veo los bronces antiguos. Yo estoy muy casado con la china de hace cien años para atrás. Bueno, para mí ser chino-mexicana es estar constantemente buscando las raíces debido a que mi bisabuelo no hablaba mucho al respecto, mi bisabuelo era muy reservado, no permitió que aprendiéramos taishenés o cantonés, porque decía, tú eres mexicana, no te metas en problemas. Es rescatar de entre los escombros de la persecución, la segregación y demás de la historia anterior, rescatar lo que me hace ser única en este contexto, lo que hace ser que yo pueda aportar dentro de este asunto chino, ¿qué puedo yo aportar a mi mexicanidad? Yo era la niña que llevaba el lunch extraño a la escuela, la niña a la que, bueno, la mujer que cuando salgo al extranjero me dice, tú no pareces mexicana, la que se mete al metro en China y pasa completamente desapercibida, pero que llega a México y dice, no, tú no pareces china. Y para mí es, pues, explicar a la gente, compartir a la gente qué es lo que hace que sea interesante, qué es lo que hace que sea bueno para México, lo que viene de China, lo que viene de todas las culturas allá, o que por lo menos las competen a mí, a mi mestizaje que es lo cantoné. Y, pues, ir resolviendo algunas dudas tanto propias como de la gente que se acerca a mí y me pregunta, oye, ¿sí es cierto que los chinos esto, esto y aquello? Eso es lo que para mí es ser chino-mexicano. Eso es todo. Bueno, a mí me gustaría, pues, compartir mi punto de vista. La verdad, el día de ayer fue un momento muy grande de reflexión y personal y, pues, sí quisiera compartirles, ¿no? Esta reflexión que hice me ante esta pregunta, ¿no? ¿Qué es ser descendiente de chino en México? Bueno, creo que como descendientes de chinos, en todo caso, cada uno busca... ¿Qué freganería? ¿Qué freganería de la identidad? Podríamos mencionar en un principio que para la dicha constitución nos inclinamos a... Todos tenemos reflejado, ¿sí? ¿Cómo lo reflejamos? Los descendientes creamos una... ¿Yurico? ¿Yurico, se apagó tu micrófono? Bueno, parece que Yurico está teniendo una pequeña interferencia. Rodrigo, ¿podrías continuar tú? Ok. ¿Me escuchan? Bueno. ¿Yurico, no? Adelante, Yurico. Sí. Ok, disculpen. Pues, como les mencionaba, ¿no? Ayer me tomé, pues, el tiempo, ¿no? De escribir una reflexión sobre, pues, esta pregunta, ¿no? Voy a tratar de, pues, de ser breve para no acaparar, pues, el tiempo, pero, pues, espero que todos se puedan sentir un poco identificados. Creo que como descendiente de Chino, en todo caso, cada uno busca estrategias para la construcción de su identidad. Podríamos mencionar en un principio que para dicha construcción nos inclinamos a la herencia oriental que todos tenemos reflejada. ¿Cómo lo reflejamos? Los descendientes creamos un ambiente que forma parte de nuestras vidas. Este ambiente se refleja en el legado familiar y cultural que nos ayuda a atraer una parte de China. Ya sea desde la historia de nuestro antepasado que llegó como inmigrante chino a México, en donde vivió experiencias que se volvieron una historia que hasta ahora nos han invitado a tomar la decisión de no olvidar de dónde vinimos. El representar nuestra identidad nos obliga a tener hábitos y costumbres que nos invitan a China. Como consumir la famosa comida china, tener objetos chinos, como el gato chino de la suerte en una repisa, el Buda o el tomar el té, el tomar el café chino, el tener el calendario chino o el bambú para poder equilibrar el ambiente. ¿Sí me escuchan? Sí. Adelante. O portar una vestimenta tradicional china o al mismo tiempo festejar el año nuevo chino nuevo. Esto que les comparto nos hace reflexionar desde mi visión como chino mexicana. Que todos estos componentes mencionados nos ayuda a poder entender la visión del otro. Es decir, que nosotros como descendientes tenemos una forma muy diferente de percibir de dónde vinimos, de dónde pertenecemos, quiénes somos y cómo nos mostramos como chinos en México actualmente. Creo que esta pregunta cotidianamente nos hace reflexionar, ¿no? ¿En qué posición estamos como descendientes de chinos actualmente? Y esta reflexión que yo les acabo de compartir la verdad fue algo muy personal porque siento que siendo generación nueva de cuarta generación todavía estoy en un proceso de aprendizaje y pues también de construcción. Entonces, pues nada más quería compartirles esta parte, ¿no? de mi visión de cómo ser descendiente acá en México. Muchas gracias, Yuriko. Les recordamos a los amigos mexicanos que tenemos fotografías que ustedes nos han enviado y que podemos compartir con los espectadores si es que lo desean así. Ignacio, si gustas, compartimos tus imágenes. Claro. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que a través de las imágenes voy a dar el testimonio y la historia de mis padres. Para mí ha sido un honor y todo esto que está sucediendo única y exclusivamente es para enaltecer tanto a mi padre como a mi madre. Entonces, esperamos a que salgan las diapositivas o las imágenes o las imágenes. No hay imágenes individuales, Rodrigo, perdón. No, no tenemos individuales. Ok, bueno, del lado del lado inferior izquierdo ahí van a encontrar a mis siete tíos, ¿sí? Ahí está mi abuelita que era mexicana, Juana Trujillo Rodríguez, ¿sí? Y mi abuelo, bueno, ahí ya no está. Esa foto se tomó en 1962 aproximadamente. Del lado superior izquierdo encontraremos a mi familia actual, ¿sí? mi esposa es mexicana y pues yo he sido bendecido con cuatro hijos. Del otro lado está tanto mi abuelito paterno que fue el que precisamente llegó por primera vez aquí a México aproximadamente en 1907 y el cual este el cual puso una pescadería y un hotel abajo en esa imagen se encuentra mi abuelita paterna y en la imagen de aquí abajo desafortunadamente mi padre nos dejó en el 2017 y es uno de los ritos funerarios chinos ahí está un león blanco que precisamente es el que tiene un ese color especial para para el luto chino esta nube blanca se llamaba el león chino y que fue la que de alguna manera este acompañó mi padre en su último en su última morada si si vemos combinando todo esto para mí que es ser descendiente de chinos pues lógicamente yo estoy inmerso en dos culturas dos culturas grandes tanto la china como la mexicana el día de ayer en una reflexión que duró como hasta las tres de la mañana yo le pregunté a mi señor esposa oye como me ves tú me ves como mexicano o me ves como chino y ella me dijo sabes qué primero yo te vi como chino ya después me acostumbré y te veo como mexicano pero si realmente me preguntan a mí alguien que compartió con sus papás los primeros años sí donde siempre se escuchaba el dialecto cantonés donde siempre se comió comida china donde hubo muchas costumbres inclusive mi papá le decían el rey del tambor porque era el que tocaba el tambor en la comunidad china sí y ya después en una asimilación me van cuidando mis hermanos mayores y por ahí comienzo a tener esta cuestión que me acerca a la cultura mexicana de repente sí me siento en medio pero yo creo que tengo una gran ventaja que puedo mirar hacia los chinos y decir que soy chino mirar hacia los mexicanos y decir que soy mexicano inclusive la casaca que me puse es como que un poco ver ese híbrido de las dos culturas tengo una casaca china con los colores de la selección nacional de México sí y bueno pues así es como me siento como descendiente de chino muy bien ok buenas tardes este mi nombre es Rodrigo gracias a todos por estar aquí para mí es un gran honor estar en este asunto de los chinos mexicanos porque para mí siempre fue una búsqueda constante tratar de explicar quién era mi bisabuelo qué hacía por qué vino a México para mí ha sido uno de los mayores enigmas de mi vida a pesar de que lo conocí yo desde muy chico creo que ha sido la persona que más me impactó a lo largo de mi vida y a la fecha sigo buscando respuestas ser chino mexicano es complicado porque la mayoría de los mexicanos buscan explicaciones en el pasado indígena o en el pasado europeo o en esos rubros que la mayoría conoce pero a mí me tocó la fortuna de buscar un pasado que está del otro lado del mundo en un periodo muy difícil de China y en contar con mi abuelo que también era una persona hermética y tratar de descifrar todo lo que él hacía y por qué él lo hacía a pesar de que él se casó también con una mujer mexicana todos nosotros los descendientes de él siempre tuvimos muchas dudas de qué era lo que hacía y por qué lo hacía gracias al grupo de inmigraciones chinas pues pude encontrar un poco de respuestas y todavía sigo encontrando más poco a poco gracias al trabajo de Ignacio de Mónica la amistad que ha formado con Yurico con Miguel Ángel eso me ha acercado poco a poco a la comunidad china a la cultura y también uno de los mayores beneficios y uno de los mayores ejemplos que podemos dar es ser puente ser puente entre estas dos culturas y a pesar de que uno de que es niño cree que sabe poco con los años te das cuenta que sabes demasiado ¿por qué? porque cuando vas a un restaurante chino a un restaurante asiático tú puedes contarle a toda la gente un montón de anécdotas un montón de ejemplos de lo que es estar vinculado a Asia yo he servido de puente con mis amigos con mis compañeros les he explicado cosas de China y mucha gente ahora ve a China como una potencia emergente y la gente no lo entiende no entiende todo el proceso que ha pasado en la China contemporánea y nosotros también podemos servir ahí para entender y para explicarle a la demás gente qué es lo que ha pasado y también a los demás descendientes que no encuentran las respuestas de sus antepasados pues hemos servido como un parteaguas entre lo que se hace para explicar y buscar respuestas eso creo que es el mayor beneficio y eso es lo más orgulloso lo que más me siento orgulloso de ser chino-mexicano adelante muchas gracias Rodrigo Cristina aquí estoy aquí estoy bueno como les platicaba antes en cuanto a qué significa ser china y china-mexicana es encontrar tesoros por ejemplo hay una foto de la boda de mis padres mi papá mexicano también por supuesto mestizo con otra carga de mestizaje sus mejores amigos eran chinos-mexicanos y de ahí como conoce a mi madre eran jóvenes que vivían en la zona del centro de la ciudad hacia el sur del barrio chino porque el barrio chino pues sí lo más importante es una calle que es la famosa calle de Dolores pero alrededor de esa calle de Dolores desde esa zona ya hasta llegar a Bucareli donde ahora se asienta lo que conocemos como el reloj chino en toda esa zona había muchos vecinos de origen chino principalmente cantoneses aunque por ejemplo en el caso de de este de uno de los amigos de mi papá Aurelio Chautat me parece que el origen era Manchu que eso también nos habla de otra diversidad que no comprendemos en México la diversidad de la China por sí misma que no es lo mismo ser Han Ren que ser Manchu que ser no sé Miao o cantonés etcétera entonces en la foto la primera foto del lado izquierdo vemos a mi padrino al lado de mi padre mi papá ya tenía también le digo ese otro mestizaje este pues proveniente de España pero de origen cefardi con un poco de este de pues de indígena por supuesto ya más indefinido porque también se disuelve el indigenaje la raíz indígena mexicana otros amigos y mi madre que en la siguiente foto vemos a mi abuela chino-mexicana mi bisabuela también era mestiza pero con mestizaje indígena con europeo y luego mi abuelo que era decididamente europeo en cuanto a su fenotipo pero totalmente este latinoamericano era él nació en Guatemala entonces el resultado es es tremendo la no sé o sea todos tenemos raíces en todos lados pero escoger el lado chino es por el peso por por la por las tradiciones por por cómo somos luego hay otra foto que esta foto es maravillosa me hizo el favor de de conseguir Mónica 5 en su investigación tan amplia sobre este las migraciones está toda la familia de mi abuela está mi bisabuelo mi bisabuela están todos los hermanos de mi abuela si estamos bien mi bisabuela embarazada inclusive del menor de mis tíos abuelos y y ahí es justo en la época en la que estaban a punto de abrir el restaurante un café de chinos que son también tradicionales en México aquí hay una de las tarjetas del servicio de migración de la entrada de mi bisabuela aunque él entró de niño ya estas tarjetas se actualizaban ya en cualquier otro momento ya de adultos entonces hay una hay una variante aquí muy interesante sobre cómo se desarrollan las familias en México y por qué se dio con tanta fuerza el mestizaje a diferencia de otros lugares donde han llegado chinos y pues también pues me abro a que me me pregunten otras cosas que gusten y pues ya le cedo el micrófono a alguien más y pues muchas gracias bueno para mí esta parte de hablar sobre mi bisabuelo es cómo reinventarse todavía porque es una búsqueda todavía de su historia mi abuelo salió de Cantón en 1910 llega a lo que es al estado de Sinaloa y pues tiene esta oportunidad ¿no? de trasladarse para poderse integrar a pues esta actividad económica de los restaurantes hace cuatro años yo pues me hice la pregunta ¿no? de ¿dónde viene? ¿a dónde va? y pues ¿por qué vino a México? ¿no? el buscar una parte de pues de mi identidad como descendiente ha sido un trabajo bastante arduo aquí en Mexicali he sentido esta hermandad por parte de lo que es la comunidad china de aquí de Mexicali y pues esta aceptación que tienen con las nuevas generaciones de descendientes ¿no? esto me ha ayudado a poder entender a otros descendientes de chinos aquí en la región del noroeste de que tenemos el mismo objetivo ¿no? de podernos acercar a pues a estas raíces que nos han llevado a preguntarnos ¿no? qué es lo que es ser un descendiente y en mi caso yo creo que yo empecé a cuestionármelo porque dentro de mi familia mi abuelo paterno él era chino mexicano pero por estas situaciones que pasó mi bisabuelo trató como de desertar ¿no? de olvidar esta identidad como chino y fallece y pues a mí me toca pues esta parte ¿no? redescubrir esta herencia oriental que pues hay en mi familia en parte gente que es del estado Sinaloa y pues Nora ¿no? entonces creo que estamos en un momento también de podernos incorporar aquí en Baja California y darnos a conocer como nuevas generaciones ese es un trabajo que se ha estado reflejando aquí en Mexicali y creo que muchas personas que son chinos mexicanos todavía tienen mucho que decir y pues de qué hablar ¿no? pues sí me gustaría comentar y pues también agradecer a todas las personas que pues han estado al tanto de pues de este acercamiento ¿no? y que pues también buscan como tratar de mantener y no olvidar más que nada que todos somos chinos y que falta mucho por redescubrir ¿no? cultural y históricamente estamos en un proceso de construcción que todavía este pues es un puente que se tiene que seguir ampliando ¿no? y bueno pues por mi parte pues sería todo no sé si tengan alguna pregunta bueno antes de me olvidó comentarles que el nombre de mi bisabuelo en México era Encarnación Lechuga el nombre de mi abuelo paterno era Manuel Valdecha eso es lo único que quisiera agregar y pues gracias por brindar este espacio ¿no? y poderles compartir pues una parte de nuestra identidad gracias Yuri muchas gracias Mónica adelante gracias Rodrigo pues primero quisiera decirles que es un honor compartir este este espacio con Ignacio Cristina Miguel Ángel Rodrigo y decirles que también es un honor poder compartir con ustedes chinos descendientes en Perú gracias por el espacio porque además esto nos da la oportunidad de que otros como nosotros nos escuchen veo conectados a mucha gente muy querida ¿no? y él o a Rebeca Lau que fue china mexicana y que ahora vive en otro país a los descendientes del dragón en Chiapas a gente del norte del país y eso la verdad es que está muy padre porque nos abre espacios de encuentro bueno pues para mí ser descendientes de chinos en México es justamente tener conciencia de que somos diferentes porque tenemos historias de vida que son las que marcan la diferencia para mí creo que ser descendiente de chinos justamente esa diferencia me empodera y me da voz para poder hablar de las historias de mi familia en este país también para mí ser china mexicana pues es saber que en algún momento de mi historia familiar hubo alguien que tomó la decisión de emigrar tomó la decisión de salir del lugar de origen para buscar una vida diferente y que justamente soy heredera parece que alguien tiene el micrófono prendido justamente soy heredera de esa decisión ¿no? y como decía Miguel Ángel al principio me hace tener la responsabilidad de trabajar por esas historias que vivió mi familia en este país y básicamente me refiero a historias de racismo y exclusión no se repita por eso para mí cuando digo que ser china mexicana me empodera y me da voz es justamente para hablar y tratar de que este país sea un mejor lugar para todos en donde no hay historias de racismo que se repitan eso para mí significa ser china mexicana y bueno estas fotos que acaban de poner son fotos de mi familia de mi papá que yo tengo la ascendencia china por el lado paterno y tengo la enorme fortuna de tener vivo a mi papá con 91 años eso es lo que yo les podría compartir de mi experiencia como china mexicana muchas gracias Mónica queríamos ir compartiendo con todos ustedes compañeros mexicanos algún comentario que nos vienen haciendo por ejemplo Fabiana Chu nos pregunta si podemos compartir el enlace del grupo de inmigraciones chinas a México es importante por tanto mencionarle a todos los que nos oyen de que en efecto el grupo tiene un grupo de Facebook todavía no tienen una fanpage pero quizás este sea esta sea la oportunidad querida Mónica querido Ignacio para lanzarse a tener un espacio más público no sé cómo lo vean ustedes es una modesta sugerencia para que comiencen a hacer una fanpage porque como podemos comprobar hay muchas personas interesadas en todo lo que ustedes y los chinos mexicanos tienen por decir adelante querido Toño muy bien yo quería plantear una segunda pregunta cómo ustedes ven el aporte de la comunidad china lo que significa la mexicanidad muy buena muy buena me escuchan a ver no sé si quieren quiero hablar a ver qué ha contribuido la lo chino a la mexicanidad bueno yo creo independientemente de lo gastronómico que eso es más que obvio o sea esa fusión de mexican chinese food o sea de repente comer comida china en algunos lugares con rebanas con pedacitos de chile jalapeño es delicioso eso es eso es importante lo la contribución económica que durante muchos años hicieron nuestros abuelos los papás de algunos con los cafés dando trabajo a mucha gente a lo mejor no eran lo mejor remunerados del mundo pero había una dinámica económica importante artes marciales chinas que hay ahora o sea estable hace 20 años el que la gente de feng shui de tai chi chuan de chik kung de medicina tradicional china o sea se ha ido se ha ido integrando poco a poco esta parte a la a la sociedad mexicana por ejemplo en el grupo donde yo estoy huaxia gente que no es necesariamente de ascendencia china que se siente curiosidad por el las danzas por la danza de león por lo que implica del de las artes marciales es importante también el interés que por ejemplo tienen en el arte el el latinoamericano siempre cuando esté en el ambiente propicio es muy sensible a las artes en general somos de de cultura muy y en particular de las artes visuales de las artes plásticas somos una cultura muy visual muy de hacer cosas de 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 usar las manos y eso lo noto mucho por ejemplo cuando doy talleres de de pintura o de caligrafía les interesa muchísimo les gusta mucho les llama mucho la atención a muchas gentes si también hay la otra parte que de repente algunas personas ven el león como una especie de botarga del doctor simi con muchos colores no pero es parte del juego es parte del de que la de que la cultura china se ha ido compenetrando más puede gustarme puede no gustarme esa parte pero creo que o sea ya no es lo mismo ahora ya hay una ya hay una mayor influencia de lo chino en lo mexicano actualmente ¿no? ese es mi humilde punto de vista muy bien entonces de aquí este podemos seguir con Cristina quizás y aquí estoy bueno aportaciones hay tantas tantísimas ya Miguel en número unas hay otras que me parecen muy muy simpáticas en cuanto a una especie de folclor que se ha arraigado mucho en México ¿no? por ejemplo lo que en China es usar la ropa roja como una cuestión de tradición una cuestión de de atraer la suerte digamos porque en China todo es símbolo entonces de pronto es el el símbolo convertido en un objeto y en México llega todo desemboca en los calzones rojos en año nuevo que no tiene que ver o por ejemplo en los años 80 los chinitos de la buena suerte que fueron el furor y que resulta que más bien era una una adaptación a nivel digamos artesanía de poner muñequitos con cada uno de los de los cinco de las cinco energías convertido en amuleto y del del amuleto derivó al fetiche ¿no? aquí en México todo lo que tiene que ver con fong shui o fong shui en cantonés se ha convertido también en un modo de aportar económicamente un montón de gente llegan los contenedores con las cosas la parafernal y el año nuevo chino y llegan aquí a México y se convierte en la novedad de cada año nuevo este por ejemplo recuerda hace unos yo creo que ya serán como 15 años que fue el boom de los borreguitos ¿no? entonces ya está el borreguito de la buena suerte y eso nació a partir de un año de la cabra en el cual pues venían los borregos con las moneditas de plástico chinas ¿no? y o por ejemplo va uno a digamos al mercado de Sonora y busca uno alguna Buda por lo general el Buda gordito de este cachetón y que uno lo vea así el monigote pero ya hecho en México lo levante por debajo con la misma tradición que las artes indígenas aquí aclaro porque eso ocurrió ese mismo fenómeno ocurrió con el arte sacro en México levanta uno la imagen en el pasado hace 400 años y pico adentro de la virgen estaba una una este cuatlicue o levantamos este Buda y adentro está una efigie este puede ser también algún santo incluso ya en cosas más pesadas la santa muerte por ejemplo semillas africanas o sea ya estamos hablando de un de un este un sincretismo que aquí explota el mexicano debido a la cualidad católica católico significa universal acepta asimila y envuelve a todo lo que viene de fuera entonces esa es otra gran aportación de China de enriquecer un poco todo este este folclor de comida pues hombre el chamoy es súper popular y el chamoy es de manufactura china comer jaivas muy poca gente come jaivas llegan chinos a Tampico y todo el mundo come jaivas cosas así que son interesantes de ver y pues pues cedo la palabra a mí yo puedo quedar aquí hablando media hora sobre los calzones rojos y pues no vamos que siga alguien más gracias muy bien este Ignacio Ignacio estás con el micrófono silenciado ok después de la diáspora china todos nos asentamos de alguna manera y nos vamos adaptando en esa adaptación se van dando ciertas formas para la gente que es la local en este caso ya se habló de las danzas cafés de chinos artes marciales horóscopo yo en particular puedo decir que uno de los grandes aportes de los chinos fueron los famosos cafés de chinos en el siglo pasado no solamente por la cuestión porque en sí algo de chino no había había nada más como 4 o 5 platillos y uno de esos 5 platillos fue el chop choy que ni siquiera lo conocen allá en China algo creado ahí en Estados Unidos traído para acá pero amén a todo eso y como daban precios muy baratos esto permitió que muchos estudiantes lograran terminar sus estudios las familias de escasos recursos como no tenían mucho dinero iban ahí y desayunaban de hecho tenían unos horarios muy especiales que también le tocó a un servidor era de 6 de la mañana a 12 del día se cerraba toda la tarde y de nueva cuenta de 6 de la tarde a 12 de la noche única y exclusivamente para atender a ese sector que necesitaba ese tipo de alimentación se han ido extinguiendo poco a poco estos cafés ya quedan muy pocos ahora la segunda aportación desde luego es el trabajo da mucha fuente de trabajo a los mexicanos de hecho podemos ver que los productos chinos los vemos en todos lados y ahorita de manera muy particular en el barrio Bravo de Tepito hay gente que está importando ahorita mucho producto chino y es fuente de las familias mexicanas entonces yo creo que uno de los grandes aportes hacia México ha sido a la economía ahora finalmente ahí viene el último y tercer aporte en el cual inclusive ya todas las universidades están poniendo atención ¿no? básicamente es el idioma antes nada más forzosamente era el inglés y ahora ya se está aperturando el chino el chino mandarín y lógicamente pues eso va a ser una llave una gran llave para la apertura hacia la cultura china esos a grandes rasgos yo creo que son las aportaciones más grandes que han hecho los chinos aquí en México excelente quizás podemos continuar con Rodrigo ok bueno yo dividiría este tema en un pasado y en un futuro ¿no? ¿qué es lo que aportaron los chinos hace mucho tiempo? pues bueno eso hay incluso muchos pendientes en la historia de México ¿no? podemos hablar desde la NAO de China Filipinas este incluso hay registros de que incluso pudo haber algún avión chino perdido que contactó alguna algún pueblo prehispánico ¿no? digo eso eso ha aportado al menos en la en la en la mitología está por descubrirse y puede ser a lo mejor un descubrimiento que en el futuro pueda cambiar hasta la perspectiva de la de de México ¿no? también podemos hablar de lo que de que hay elementos de de estos migrantes que llegaron por la NAO y que también dejaron este un montón de artesanías en en el virreinato ¿no? arte católico cristiano pero hecho por este por por chinos y por filipinos ¿no? esa es la parte del pasado ¿no? y lo más cercano que viene siendo al presente pues como dice Nacho y como dicen los demás ¿no? escuelas de Kung Fu un un aspecto diferente de la gastronomía como es en Mexicali los cafés de chinos este eso ha formado mucho ¿no? y también más allá del Kung Fu como arte marcial ¿qué viene siendo el significado de Kung Fu? trabajo constante trabajo duro ¿no? y ese ejemplo del chino de trabajar todos los días darle trabajo a los demás eso ha sido un ejemplo para todos y para todos para los demás de los mexicanos ¿no? ahorita no hay no hay forma de hacer negocios por este COVID pero sabemos que cuando el COVID se pase la economía se va a reactivar porque China sigue trabajando y sigue trabajando duro ese es un ejemplo que a futuro puede servir para la identidad mexicana trabajar trabajar salir adelante esforzarse un simple migrante como todos nuestros antepasados incluso el migrante mexicano que llega a Estados Unidos y el migrante chino ha logrado perseverar ha logrado crecer ha logrado crecer tener un mejor estatus eso es un mejor eso es el mejor ejemplo que yo creo que puede aportar los chinos a México y al mundo ¿no? ser una persona laboriosa trabajosa y estar dispuesto a salir adelante tal vez no él pero sí sus hijos y sus descendientes eso es lo más importante muy bien este bueno ahora le tocaría hablar este a Yuri Valdez muchas gracias bueno yo creo que en esta parte de la aportación de los chinos aquí en México hablar de Baja California es hablar de la comunidad china creo que fundamentalmente desde hace varios años desde hace más de 100 años han contribuido ya en el sector económico sector gastronómico y actualmente en el sector educativo ¿no? que es con la parte que yo concuerdo con Ignacio que es para poder abrir como pues estas relaciones ¿no? en Baja California actualmente pues ya existe esta relación de economía y pues también el el hecho de que los chinos hablar de comida china es hablar de pues esta aportación muy elemental aquí localmente si hubo como esta combinación de la comida mexicana con la china pero creo que fue una estrategia para poder este poderse dar a conocer ¿no? y también esta parte de todo este proceso en el sector económico desde que fueron jornaleros en el valle de Mexicali y su apartación en lo que fue en el pizque de algodón y este crecimiento hacia el sector urbano y cómo se fueron posicionando entonces creo yo que gracias a la comunidad china aquí en Mexicali la ciudad pudo crecer y fue parte elemental para su fundación y creo que actualmente se siguen posicionando en el sector económico y pues también cultural en frontera excelente Mónica te gustaría dar algunas palabras sí gracias Antonio pues sin duda estoy de acuerdo en lo que comentan Ignacio Yuri Cristina Rodrigo yo creo que los chinos y los descendientes de chinos somos parte de la diversidad cultural de este país sin embargo creo que el aporte de la cultura china a la mexicanidad es débil y es débil porque la construcción del estado mexicano como proyecto cultural los chinos no fueron tomados en cuenta el estado mexicano o la identidad mexicana cuando se funda en el periodo posrevolucionario pues se funda sobre lo que Vasconcelos un importante ideólogo de la cultura mexicana llamaba la raza cósmica en donde se consideraba nuestro pasado indígena y nuestro pasado español pero no se consideraba la influencia de otras culturas entonces creo que como proyecto cultural la cultura china ha tenido como una influencia no tan fuerte y recordemos que justamente uno de los pretextos para estas agresiones y exclusiones de la población china durante los años 30 pues tenía que ver justamente con marcar la diferencia y no considerarlos como parte de la gente o los grupos ideales para conformar el estado nación mexicano entonces el aporte a la mexicanidad creo que es débil sin embargo sí creo que los chinos han contribuido de manera muy positiva en muchas regiones del país al desarrollo económico y somos parte muy importante como menciona Yuriko de pues la diversidad cultural de este país es lo que podría aportar excelente más bien Ignacio me parece que tienes un comentario que hacernos si nada más quisiera agregar que últimamente se ha aportado la medicina alternativa ahorita ya se está utilizando mucho la acupuntura inclusive ya los médicos estudiosos utilizan la acupuntura y hay algo que converge mucho con la cultura mexicana que es la herbolaria ya están llegando los médicos chinos de herbolaria y se sorprenden que aquí en México también se cubre con herbolaria entonces de alguna manera estos vienen siendo unos pequeños aportes que finalmente pues van a tener un futuro inmediato un gran impacto eso es lo que yo quería agregar gracias excelente más bien quisiera yo pasar a alguna de las preguntas que se encuentran aquí en nuestro chat de Zoom para poderlas presentar a cada uno de ustedes posteriormente Rodrigo me va a apoyar para complementar con las preguntas que están llegando a través de Facebook son dos pantallas distintas la primera pregunta es de voy a la voy a leer gracias gracias por sus palabras quiero saber si existe alguna organización de forma presencial de los descendientes chinos mexicanos si existe qué tipo de actividades realiza y existe alguna figura de fama nacional que preside la comunidad chino peruana chino mexicana bueno en realidad son tres preguntas no sé quién este me gustaría pasar yo creo que en los últimos años han surgido organizaciones hay algunas que ya tienen mucho tiempo por ejemplo en la ciudad de México está la comunidad china de México presidida por el señor Alfonso Chu está ahora aquí en el grupo el señor Valentín 5 que preside los descendientes del dragón trabaja mucho con los descendientes de chinos en Chiapas en Guadalajara también hay una comunidad de confederaciones chinas en México también sé que hay en Tampico es decir hay diversas comunidades que congregan descendientes chinos también hay asociaciones de empresarios chinos en la ciudad de México y sobre personajes famosos pues qué será pues hay algunos cantantes de origen chino que son famosos como esta cantante muy famosa Ana Gabriel hemos tenido políticos importantes de origen chino creo que el más reciente fue el secretario de gobernación que es como nuestro ministro de interior Miguel Ángel Osorio Chong un descendiente de chinos en Hidalgo quien más no sé si alguien recuerde alguna otra persona famosa de origen chino el grupo inmigraciones chinas a México que aunque no está constituido si hemos tenido reuniones presenciales no es una comunidad que se ha trasladado del espacio virtual al espacio presencial y hemos tenido intercambio de nosotros buscamos básicamente reconstrucción de memoria histórica entonces hemos tenido también encuentros además de estos intercambios en el Facebook creo que en general si hay asociaciones de chinos en Mexicali hay varias importantes seguramente Yuriko sabe más pero si hay varias organizaciones de chinos y de descendientes de chinos en el país con diferentes propósitos muy bien alguien más desea hacer alguna intervención al respecto quizás si me permites si me permites habla Valentín 5 de Tapachula Chiapas ah muy bien si nosotros tenemos aquí una agrupación descendientes del dragón nos hacemos denominar y estamos conformando ya la asociación como debe de ser tenemos una investigación precisa de lo que se ha hecho en Tapachula los chinos desde hace muchos años hicieron muchas donaciones lo que comentaba Mónica es un tanto como negociar como negociar con el gobierno porque de alguna manera no nos no hemos tenido mucha participación como debe de ser sin embargo en Tapachula se hicieron donaciones de escuelas donaciones de muebles chinos donaciones de reloj a los palacios municipales de Huizla se han hecho carreteras y los chinos aquí en Chiapas han trabajado bastante nosotros estamos trabajando hoy día y si estamos participando haciendo un poco más la cultura de de hacer crecer la cultura aquí en Chiapas nosotros como Puerta de México en el sur en Tapachula tenemos una gran afluencia de de chinos bastante yo diría que unos 200 300 chinos han iniciado aquí sus negocios a través de la gastronomía hemos tenido participaciones en las en la peregrinación la Virgen de Guadalupe hemos hecho encuentro de dragones hemos tenido salutación de dragones con la comunidad china de Mazatán somos varios aquí en Chiapas Mazatán Escuintla con Ramiro Ho Saúl Au un servidor Valentín 5 con el apoyo de Alfonso Chiu precisamente de la comunidad china de México así que en Tapachula Chiapas estamos a las órdenes y participando con ustedes gracias excelente Ignacio me parece que tenía que quería hacer un comentario si nada más comentarle voy a que si me puede mandar un messenger y con mucho gusto le envío una publicación de la de la facultad de economía donde aparecen todas estas asociaciones chinas y grupos muy bien bueno acá tengo una segunda pregunta que quisiera destacar es de Fabiana Chiu ella dice es posible calcular qué porcentaje la población mexicana tiene ascendencia china todo contestado sí claro que sí adelante Mónica fíjate que no hay números de hecho este es un proyecto que tenemos pendiente todavía lograr que seamos incluidos en los censos de población así como la comunidad afrodescendiente en México logró que se les contara pues creo que como proyecto político los descendientes tendríamos ahora que buscar que también nos cuenten porque no hay números lo que el último en México acaba de pasar el último censo de población y vivienda que seguramente arrojará números de cuántos chinos hay en el país el último número que tenemos es de 2010 y hablaba de alrededor de 12 mil personas un número que a mí me parece verdaderamente mínimo en relación a lo que vemos todos los días pero no cuántos descendientes sabemos en el país creo que no hay a reserva de que Ignacio Cristina Rodrigo Yurico tengan alguna otra información pues sí no hay precisamente un número debido a esa situación y desgraciadamente el censo viene sesgado por completo porque empieza el censo de población al mismo tiempo que la pandemia entonces hay un montón de zonas del país que no han sido presentes para la pandemia perdón Cristina perdón un momento un momento por favor quisiéramos pedirle a todas las personas que nos acompañan que tengan la amabilidad de apagar sus micrófonos es para que podamos tener mucha más seguridad en los testimonios que nos están dando nuestros invitados muchas gracias adelante Cristina y como les decía no el censo yo creo que tendría que ser reevaluado debido a que empezó justo con la pandemia al mismo tiempo y también hay otra situación muy importante hay un montón de gente que son descendientes de chinos sobre todo los que son ya de cuarta generación que no están conscientes de este mestizaje yo me tocó conocer gente en la facultad cuando está en la universidad de apellido 5 por ejemplo o de de apellido que no estaban todavía muy muy conscientes de cuál es su origen no este y es eso es muy importante y por el otro lado también es que se están dando pasos muy poquito a poquito ha sido muy reciente apenas fue hace poco que el estado mexicano este pidió perdón por la matanza las matanzas en el norte del país que son una ha sido una omisión en la historia de México muy muy importante y que apenas ahorita se reconoce si el estado mexicano cometió este error nosotros nos disculpamos con ustedes y fue muy emotiva la ceremonia por ejemplo entonces son pasos poco a poco no tenemos una agenda como chino mexicanos pero vamos poco a poco rescatando y llegando a ciertos logros pero bueno cedo el micrófono nuevamente por ejemplo creo que en estos tiempos ya se podría mencionar en la historia bueno en los libros de historia de México alguna parte de China sobre todo este rollo de la migración sobre todo este rollo del virreinato de la nau de China creo que ya es momento para que un poco nos quitemos esa idea de que somos solamente nativoamericanos y europeos este momento como lo dice Cristina que apenas pasó que pidieron disculpas por la matanza y por la deportación de los chinos creo que puede abrir la puerta para que todos en un futuro cada vez los mexicanos se acerquen más a lo que viene siendo una parte de Asia otra parte de sobre todo China hace poco en la ciudad de México hubo un festival un desfile del día de muertos y se conmemora a los migrantes a los inmigrantes y fue la primera vez que se hizo un desfile del día de muertos con leones y con dragones porque ya se consideró oficialmente una parte importante esta migración ¿no? entonces este el mexicano que perde su altar de día de muertos también recuerda a sus antepasados chinos o a sus antepasados que llegaron del otro lado no solamente de Europa ¿no? entonces eso creo que es lo más importante que puede pasar ahora ¿no? que se ha abierto una puerta hacia algo nuevo y además yo quisiera agregar algo algo interesante que viene muy a muy a propósito de lo que acaba de mencionar Rodrigo durante los años veintes y treinta muchas familias chinas se quitaron el apellido chino debido a la persecución entonces por ejemplo hay muchos que cambiaron que es que cambiaron al apellido a Lugo conozco a varios Lugos que si están conscientes de que Lugo fue algo hay un invento muchos Leung que se cambiaron a León Chique cambiaron a Chávez porque era tal la persecución y era tal el miedo que estas personas de plano hicieron un acto de completa omisión de su origen precisamente para evitar las persecuciones tan tremendas que hubo en ese periodo del tiempo y efectivamente hace en en el dieciocho si hubo un reconocimiento a la por así decirlo a nuestros muertos chinos y este el grupo la comunidad china de México participaron con danza del león con danza del dragón eso es importante a mí de repente también en esto creo que voy a no estar muy de acuerdo con todos esto de las disculpas por los maltratos es más demagogia que algo real o sea es como cuando el papa pide disculpas porque la iglesia católica no defendió a los judíos que estaban en Roma por ejemplo bueno ¿de qué me sirven tus disculpas si ya este si vivo los muertos yo pienso que independientemente de las disculpas simbólicas una un acto más más tangible como por ejemplo lo que propone Mónica que es el reconocimiento de las ascendencias chinas ¿no? al igual que se está haciendo con los afroamericanos yo creo que es una forma más tangible a mí las disculpas bueno te pido perdón pero pues a la que te a la primera que te descuides pues te vuelvo a darle el empujón para que te caigas ¿no? entonces disculpas deben ir acompañadas de algo más tranquil ese es mi punto de vista gracias creo que se va a comunicar Cristina también tiene algo que decir Cristina no 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 quería decir nada estaba viendo aquí que este alguien levantó la manita y así perdón escústame miope este no cedo el micrófono muy bien Antonio si me permites quisiera hacer presente el saludo de muchas personas que están viendo desde Facebook desde la plataforma de Facebook y nos saludan desde distintas ciudades por ejemplo Angélica Flores saluda desde Mexicali Silvia Saluda desde Lima Francesco Lai desde Guadalajara Martín Ciutat espero pronunciarlo bien desde Hermosillo y Celia Wu desde Seattle quería compartir con ustedes también algunos comentarios que nos han hecho personas en el Facebook encantados con todo lo que estamos compartiendo aquí por ejemplo Javier Acevedo Conzano nos dice siempre me sentí orgulloso de mi ascendencia puesto que viene de una mujer hija de chino mi madre una hermosa china también quisiera compartir con ustedes algunas preguntas por ejemplo Ignacio López Calvo nos pregunta a Cristina Alvarado en FUI justamente puedes hablar sobre tus publicaciones escribes literatura creativa adelante bueno de formación yo soy artista visual y egresada de la UNAM y soy también egresada de la Sociedad General de Escritores divido todo mi trabajo en tres vertientes la primera pues bueno debido a que se puso muy de moda en los años 90 justo en mis años formativos se puso de moda todo el asunto esotérico pues vamos yo fui de las primeras chino-mexicanas en hablar de Feng Shui de Pashi de todas estas tradiciones en público entonces yo empecé trabajando en Televisa salía en algunas entrevistas y tal luego escribí en Teleguía un par de años la columna de Astrología China de Horóscopos Chinos y después desde hace ya 15 años sí más o menos 15 años estoy trabajando con Ludovica Esquirru ella es una escritora y actriz de Argentina que tiene pues treinta y tantos años escribiendo un libro de horóscopos y yo desde hace todos estos años o sea ya serían un montón de años trabajando con ella yo escribo la Introducción a la Astrología China y escribo colaboro constantemente con el libro en el libro el dojo el libro del amor también también de Ludovica pero yo ya soy una colaboradora de hace muchos años con ella y otras cosas que estaba escribiendo pues ya parten más el asunto creativo y actualmente estoy adaptando el uso del calendario chino el calendario de los 10.000 años que es un calendario agrícola a empatarlo con el uso del calendario de ganas para poder sembrar y hacer otras cosas pues este calendario de carácter agrícola pues también es importante su difusión aquí lo tengo en la mano yo hice esta traducción de Tongchen que es el libro La Almanaque Chino y es la primera traducción al español de La Almanaque Chino y pues estoy muy activa en eso y pues también cuando gusten pueden contestarle las dudas que gusten en mi página en Facebook más adelante aquí estoy para mí esto es difusión sobre todo difusión me interesa la difusión genial muchas gracias Cristina continuamos con algunos comentarios en el Facebook por ejemplo Carlos Chong pintor y artista visual peruano muy reconocido nos hace un comentario felicitaciones tusanaje siempre interesante estos conversatorios saludos tusanes mexicanos con cariño les llama tusanes mexicanos con mucho gusto los comunicaremos con Carlos que es un gran pintor de repente ahí con Miguel Ángel pueden hacer buenas amistades quiero compartir otra pregunta más para quien se sienta cómodo respondiéndola Angélica Flores pregunta ¿qué tanto la apertura cultural de China al mundo ha beneficiado a las comunidades chinas de ultramar? no sé quién quiere responder esa pregunta por favor yo quisiera contestarla yo creo que las relaciones de China y del estado chino con las comunidades de ultramar pues históricamente han pasado por diferentes momentos hubo una época en la historia en donde los chinos que vivían fuera del país no eran considerados como chinos del estado pero yo creo que han mejorado mucho en el 2012 2013 no recuerdo fui invitada por la embajada china a un evento que a mí me sorprendió muchísimo porque era un evento de celebración del estado chino hacia su diáspora es decir invitaron alrededor de 600 personas todos descendientes de chinos de todos los países donde China tiene relaciones diplomáticas era justamente el discurso fue ustedes son parte del sueño de China ustedes son parte de la cara de China en el exterior y ustedes los necesitamos para construir esta imagen muy positiva de China hacia afuera que esto puede ser interpretado de muchas maneras pero me parece que sí ahora las relaciones de las comunidades migrantes con el estado chino son mucho mejores que en otras épocas muchas gracias muchas gracias Mónica bueno aquí hay una pregunta también de Guillermo Vidales ¿quién ha sido el inmigrante chino en México que más ha aportado a México? ¿quién le gustaría responder esa pregunta? no tengo la respuesta pues yo creo que sería como hacerla hablar sobre más bien sobre los inmigrantes que las olas de inmigraciones chinas que llegaron y pues las aportaciones que han hecho desde el siglo veinte aquí en México pues al llegar ¿no? porque no hay algún personaje o algún inmigrante en específico que pudiéramos mencionar en este momento no no lo hay hay personalidades que han descoyuntado pero tanto como decir es la personalidad es el ejemplo de no lo hay este no 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 hay un mexicano es que hay una hay una cosa con la cultura china que es bien importante que estamos hablando de que son verdaderas familias comunidades se van más en grupo y parte de la cultura tiene que ver también la integración del todo por eso digamos que tiene una especie como de mente de colmena y de allí estudiar el fenómeno chino en el mundo ¿no? y como parece por ejemplo nosotros lo vemos un ejemplo básico es estos cuadros dancísticos que hicieron durante la 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 olimpiada de 2008 ustedes tienen que tenerlo está muy cercano a la memoria ¿no? cómo se mueven todos en al unísono es es una ola de gente es un mar de gente que hacen exactamente el mismo movimiento entonces pasa eso llega el chino y el chino no viene solo se jala otro hacen desarrollan y muchos queman sus naves como en el caso de mi bisabuelo ¿no? y se quedan aquí y en ese momento es yo soy chino mexicano y yo soy uno con todos entonces no hay esta necesidad del del sobresalir una sola persona como en el caso de la comunidad norteamericana ¿no? que buscan esta cuestión del excepcionalismo americano ¿no? es uno aquí es el grupo es el grupo eso es lo interesante de ese otro aporte no solo a México sino al mundo excelente bueno quisiera yo recatar una una pregunta más esta vez por el por Zoom nuevamente es de parte de Boya la pregunta es ¿con quiénes aprenden la danza del león y el dragón? ¿con profesores chinos? ¿sí Miguel Ángel? este mira esta es una pregunta que tiene historia mucha historia las primeras danzas el primer grupo de danzas chinas en México fue allá por los años 50 cuando nuestro país México tenía relaciones diplomáticas con Taiwán en específico en México había un grupo de chinos que eran parte del Kuomintang Kuomintang en Cantonese entonces este grupo organizó la Sociedad Cultural China de la H Colonia China entonces mandaron traer maestros en ese momento para las danzas uno de mis tíos Alfredo Jampérez fue uno de los primeros bailarines del del de león no el principal pero pues ahí hubo entonces este grupo participaba con estos con estos maestros traídos de Taiwán participan en las en las este ¿cómo se llama? se me fue el nombre peregrinaciones las primeras peregrinaciones de chinos de la colonia china a la basílica de Guadalupe porque también por ahí había una una pregunta al respecto si si ha este si hubo si ha habido contribución por ejemplo china a la cuestión católica de hecho hay hay grupos este el grupo de migraciones perdón de este de peregrinaciones sigue funcionando y posteriormente cuando México rompe relaciones con Taiwán las los grupos de danza como que entran en un impas pero por ejemplo había este estaba el maestro Rosario Chong que tenía un alumno mexicano que resultó este muy interesado por el Kung Fu por las artes marciales y por las danzas y cuando a principios de los ochenta surge la comunidad china de México este maestro Francisco González empieza a darles a los primer a la a los primeros a los a la primera generación de la comunidad china de México hace les empieza a dar las clases de danza dentro de la misma comunidad estaba por ejemplo Roberto que él aprendió la danza del de león en Hong Kong entonces si ha habido una mezcla de mexicanos y chinos hay muy interesante con las danzas actualmente por ejemplo en Huasha algunos compañeros han tenido la fortuna de ir directamente a Guangdong a tomar talleres por por X determinado tiempo de las danzas entonces si es si es interesante hay hay intercambio con otros grupos de danza en el mundo porque la danza de león resulta que ahora es un gran evento mundial se hacen campeonatos en Asia donde participan ya no solo países asiáticos sino países de todo el mundo y entonces el proyecto es algo así por acá gracias gracias muchas gracias Miguel Ángel en este momento queremos compartir con ustedes una última pregunta en esta ocasión viene desde la página de Facebook de cuadernos de trabajo del Cechimex agradecemos mucho la participación del Cechimex dicen felicidades por la iniciativa un saludo a Mónica Cinco pregunta ¿cómo lograr que las asociaciones chinas y los descendientes chinos quieran aportar sus experiencias y propuestas para darse a conocer hacia la academia y la misma sociedad mexicana? firma Sergio Martínez gracias a mí me gustaría responderla un saludo a Sergio que bueno que se pudo conectar con nosotros a mí me parece que muchos grupos migrantes en el país y hablo de los judíos los alemanes los españoles han documentado su historia es decir su propia comunidad conoce su historia la escribe tienen académicos de la propia comunidad o fuera de la comunidad que se dedican a recuperar testimonios a documentar qué está pasando con estas comunidades en el país yo creo que es muy importante no quitar el dedo del renglón dentro de este grupo de descendientes habemos algunos que nos gusta la investigación está la doctora Natividad a quien veo a Cristina que desde su lado con el tema de los horóscopos también ha documentado etcétera yo creo que es muy importante no quitar el dedo del renglón seguir involucrando tanto a descendientes como a chinos de primera generación en tratar de escribir y documentar nuestra historia en el país porque es la única manera en la que podemos dejar evidencia de qué es lo que pasa con nuestras comunidades entonces este tipo de encuentros me parece muy importante porque es mostrar los temas que nos interesan pero también mostrar el interés que hay detrás de la investigación sobre las comunidades chinas en el país pues tiene que ver con mostrar un aspecto positivo y un aspecto de la realidad de lo que ocurre de lo que ocurre hoy con los chinos en el país y con los descendientes ante la pregunta muy concreta yo lo que diría es en primera pues como investigadores no quitar el dedo del renglón y en segunda tratar de acercar y hacer conexiones tanto con descendientes como con chinos de primera generación o de reciente llegada y hablarles de estas investigaciones y de lo importante que es documentar lo que ocurre con nosotros en el país muchas gracias no sé si alguien quisiera agregar algo más a esta pregunta ahora sí ¿qué? bueno en ese caso estamos ¿sí? ¿yurico? no había sido yo pero así era era que sí que que han habido varios intentos de unificar todo como en la historia china demostrado pues no solamente es la la historia de los cantoneses en México sino que hay también otras etnias otras otras voces que llegan aquí por ejemplo pasó que cuando justo cuando la colonia china y la comunidad china estaban empezando a juntarse llega una nueva oleada de chinos más bien de origen de chinos del norte que no hablan cantonés etcétera entonces es una historia viva y estoy de acuerdo con María digo con Mónica en este sentido que esta historia viva tiene que irse dando poco a poco paulatinamente y lo que nosotros tenemos que hacer es ser embajadores de las nuevas oleadas las primeras generaciones o sea chinos de otras partes y con otras historias que no impliquen revoluciones o migraciones por hambre etcétera ya son otras realidades que se van conjuntando poco a poco ¿no? y pues gracias Rodrigo quisiera agregar algo quisiera agregar que esta documentación no necesariamente tiene que ser a través de textos académicos que generalmente se da así Rico ha hecho un trabajo importante por ejemplo a nivel audiovisual de poder documentar con un documental que se llamó Legado de mi raza que hay esfuerzos de descendientes muy importantes de tratar de que no se pierdan estas historias de levantar testimonios de gente que ya está muy mayor me parece que es súper importante como comunidad porque eso nos da fuerza nos da voz y además deja testimonio de lo que somos y además hay un problema terrible que por ejemplo con mi abuelo conmigo mi abuelo platicaba muy padre y dentro de su chino español español chino que hablaba que me costaba trabajo entenderle lo entendía pero por ejemplo con mi papá no hubo ese mismo tipo de comunicación había en la generación de mi abuelo había cierta reticencia para enseñarles lo chino porque era esto no era porque menospreciasen al hijo que habían tenido con la mexicana o no porque tan es así que quien de mis tíos quiso entrar a los grupos de danza y cosas así lo hizo había un miedo profundísimo por perpetuar o porque los hijos fuesen más discriminados de lo que ya eran en ese momento era era un temor de ellos muy legítimo entonces era era se cerraban mucho y por lo que me dice mi papá este era muy difícil que 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 mi abuelo soltara prenda de muchas cosas si hablaba si le decía pero también limitaba cosas no entonces hay hay que combatir hay procesos para yo diría que hay que salir del closet de la chinés que quiero decir con esto que desgraciadamente muchos hemos introyectado ciertas cosas negativas con respecto al origen digo a veces yo me pregunto por qué demonios yo soy el más interesado de estas cosas en mi familia no entonces hablando yo de mi propia familia de mis hermanos si detecto como que hay un lado de o de vergüenza o de miedo por su chinés por lo que les tocó vivir a ellos ya no fueron como yo si soy chino si este romper el closet de la chinés lo gané yo es una opinión muy personal y completamente sujeta me gustaría agregar algo si es posible adelante pues antes que nada gracias a Mónica por la mención de pues de mi trabajo de este documental que se realizó en 2016 y pues creo que sí estoy de acuerdo en ese aspecto hay que ver otra panorámica y hablar actualmente de estos descendientes y de las generaciones que han quedado atrás de las primeras segundas terceras y ya sean las nuevas las cuartas el motivo de este proyecto que yo realicé fue para darles voz conocer y también pues para irse posicionando de hecho veo que hay algunas personas que están conectadas ahorita en el evento que estuvieron involucradas en el documental y quisiera agradecerlo públicamente pues con la asociación china de mexicali y la comunidad y la comunidad de descendientes locales que existen hoy en día también también es importante dar a conocer esta apertura y pues también dar a conocer la comunidad china de baja california sur hay mucho por qué trabajar del tema de la inmigración china en baja california y creo que es importante también concentrarse en temas de cultura y educación que es ahorita el plus que se está dando localmente aquí en mexical muy bien muchas gracias yurico y extendemos el agradecimiento y el saludo a todas las personas que participaron en efecto en un muy interesante documental el legado de mi raza ¿verdad yurico? así es es un documental que realizó para registrar la presencia china en Mexicali lo recomendamos y esperemos que pronto también lo podamos tener por tu sanaje quisiera ahora dirigirme a Ignacio estimado Ignacio fundador del grupo de invitados que tenemos hoy día quisiera que por favor lamentablemente por tiempo tenemos que ir cerrando pero quisiera que cierres respondiendo esta pregunta Ignacio si fueras tan amable es de Fabiana Chu dice ella siendo descendiente de chinos en el Perú siempre estuve consciente de que habían comunidades de chinos en otras partes de Latinoamérica creaba esto en mi mente una hermandad ustedes también tuvieron esa sensación Ignacio adelante bueno primeramente yo creo que si tenemos como que esa conexión no solamente en México ahorita los tenemos con los de Perú yo realmente estoy muy entusiasmado jamás pensé que esto iba a suceder ahora voy conociendo las caras muchas caras ahora de los que están en Perú y propiamente también de los de inmigraciones chinas por supuesto yo creo que hay una conexión de espiritualidad de todos los descendientes de chinos abono para concluir primeramente todas las solicitudes que han llegado para incorporarse al grupo de inmigraciones chinas las voy a atender una vez que se termine esta conferencia aparte de precisamente en inmigraciones chinas lo que tratamos de hacer es reconstruir la historia a través de fotografías gracias a todos los miembros que han aportado sus fotografías yo creo que es una gran responsabilidad y nos corresponde a todos nosotros descendientes de chinos ya sea del Perú de México o de donde sea reconstruir esta historia termino diciendo lo siguiente primero un abrazo a todos los tusanes allá en Perú muchas gracias Rodrigo y a toda tu organización gracias porque tusanaje viene siendo una organización incluyente lo leí no solamente incluyen a los de primera segunda tercera cuarta quinta generación todos aquellos que tengan ADN ADN chino en la sangre y eso nos hace eso me hace decir ahorita en este momento que todos somos tusanes en mayor o menor medida todos somos tusanes vamos a tratar de utilizar esa palabra para poder extenderla también aquí en México aquí en México nos denominamos todos paisanos tampoco importa este grado pero básicamente muchas gracias por 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 darnos esta oportunidad termino diciendo lo siguiente perdón la diáspora china fue la primera parte de la historia la segunda parte de la historia nos toca escribirla nosotros los descendientes de chinos y cómo vamos a escribir esa historia a los descendientes de chinos honrando enalteciendo precisamente todo ese gran sacrificio que hicieron los primeros chinos tuvieron que pasar guerras tuvieron que pasar sacrificios muchos llegaron como esclavos finalmente nosotros tenemos con todos los actos de nuestra vida enaltecer todo eso y por eso somos orgullosamente todos descendientes de chinos un abrazo muchas gracias a todos gracias bueno gracias nuevamente y esperamos que sea la primera de muchas colaboraciones entre tu sanaje y el grupo de inmigraciones chinas a México gracias a todos ustedes por asistir nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde hora de Lima y de México también para otro encuentro de tu sanaje estamos en contacto hasta pronto gracias por invitarnos muchas gracias hasta la próxima gracias chau 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 chau